¡Echo! ¡Entra, hijo! Necesito que entregues estos paquetes a mis socios de la ciudad. También quiero que vayas al Palomar y traigas un mensaje que he recibido. No está lejos. Va, BN. Lo haré. Cuando termines, vuelve aquí. Quiero hablar contigo de ciertos asuntos. Y por favor, hijo mío, no te metas en líos, ¿vale? ¡Vitello! ¡Banzo! ¡Añelo! ¡Siempre fresco! ¡Los extranjeros! Creo que se va a ir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Basta! 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 La noticia de hoy es que dado lo escaso de la cosecha de trigo de este año, el precio ha subido seis florines el quintal. El arno ha vuelto a desbordarse cerca del castillo de San Ángelo. La verdad... ...está lleno. El arno ha vuelto a desbordarse cerca del castillo de San Ángelo. ¡Gentes de Florencia, os traigo un mensaje de arte de la lana! ¡Que lo paséis muy bien en el Festival de San Giovanni de este año, y os sintáis orgullosos de nuestra gran ciudad! ¡Bájate de ahí! ¡Ahí! ¡Se escapa! ¡Ahí! ¡Ahí! ... 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 ¿Qué pasa? ¿Saltimbankis? ¿Por aquí? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?